Los comités mixtos están conformados por empleadores y trabajadores de forma paritaria, con el objetivo de cumplir las medidas de prevención de riesgos ocupacionales. En la actualidad existen más de 5.000 comités mixtos en todo el país. Las empresas que cuenten con 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité mixto. Con la participación de empleadores y trabajadores, buscamos la solución a los problemas que existen en las empresas y evitamos riesgos y enfermedades profesionales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.